Las principales causas que generan la foliculitis es principalmente cuando se afeitan, sobre todo los hombres deben afectarse siempre en esta dirección. Si el vello viene así y se afectan de manera contraria, obviamente eso genera una irritación en el folículo piloso y generan un proceso infeccioso e inflamatorio produciendo principalmente lesiones quísticas, nódulos, pápulas o también lociones a nivel inflamatorio en las áreas donde se presenta el vello. Si hay un proceso infeccioso o inflamatorio utilizar un antibiótico tópico que controle el estafilococo aureus y si la persona presenta mancha o un proceso de cicatriz obviamente tratamientos adecuados para evitar obviamente esas lesiones que pueden generar con el paso del tiempo y tenemos la utilización de la depilación permanente por medio del IPL y láser que nos ayuda a controlar de manera definitiva la foliculitis.